Las noticias del día en Colima Noticias. Y dentro de estos mismos cambios en el Congreso, se habla que el oficial mayor, Yaracet Villalpando, fue destituida de su puesto, además de que habrá cambios en la dirección de asuntos jurídicos, cuyo titular es Hugo Vergara, mientras que Carlos Miguel González, del área de procesos legislativos, también sería removido. Minutos de angustia y pánico vivieron alumnos y docentes de la escuela secundaria Justo Sierra, en Tecomán, debido a que dos personas armadas huían de la policía y pasaron cerca del plantel escolar. La policía acercó el lugar y generó el caos entre los alumnos y maestros. El operativo concluyó con dos personas detenidas. Artesanos y vendedores de artículos patrios que se instalan en los diferentes jardines de la capital del estado, denunciaron que el director de abasto y comercialización del municipio de Colima los llamó ignorantes, y que no puedan hacer otra cosa más que dedicarse a la vendimia, además de amenazarlos con levantar sus productos con camiones oficiales. Y siguiendo con noticias de la capital del estado, el alcalde Héctor Insúa negó que se quiera privatizar el sistema de recolección de basura, y enfatizó que el 80% de los ciudadanos está satisfecho con este servicio. Y estas fueron las notas más importantes del día, recuerda seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Yo soy Fátima Gray y nos vemos mañana. Gracias.